Música Bueno y el día de hoy vamos a estar haciendo un video, mi abuela y yo, acerca de la etapa del desarrollo de la ancianidad Entonces mami, vas a decir tu nombre completo Isabel Cristina Pérez Mami, pero en tu celular no aparece el Cristina Pero eso, eso, yo no sé Tu aparece como Isabel Pérez Menino Yo no sé cómo, cómo, cómo fue eso Yo, yo, yo llevé mis sedes Bueno, yo no sé, hay un problema Sí ¿Cuántos años tienes? Yo Sí ¿Cuántos que tengo? Tengo casi, casi, casi 90 ¿Y en qué año naciste? Yo nací 19 de octubre de 1926 Epa Entonces tienes cuánto? Entonces tengo, para atrás, para atrás, tu celular Sí, que calculé, que calculé la edad Exacto Ya, 1926 Sí Bueno, ya listo, nombre, edad, el año ya lo dijiste ¿En qué ciudad naciste? Santa Catalina En Bolívar Sí Santa Catalina Ok ¿Qué es lo, qué es lo, qué es lo mejor, o sea, lo más bonito de esta etapa de tu vida? Ah, esto, lo más bonito, como ya se envejeció Tu cuerpo ya se envejeció Sí ¿Qué es lo más bonito de esta etapa? Pero yo era muy, muy hermosa, muy bonita Que, 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 que me, me buscaban para todo Y ven acá, pero ¿qué es lo más bonito de esta etapa? O sea, lo que más te gusta de, de ser una señora de un buen típico de años ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho Será, vamos a ponerle bajito Uf, como tengo las piernas así malas Ah, bueno, vamos a ponerle bajito Sí Eh, bueno, otra pregunta ¿Qué es lo más difícil de esta, de esta etapa? ¿Esta etapa? Sí Dura para, para, para arrancar ¿Para arrancarlo? Para Es dura para arrancarlo Sí, porque Bueno, entonces, mami, otra pregunta Con respecto a Cartagena Tú sabes, esta ciudad, Cartagena O sea, ¿tú crees que es posible para todos los señores Andar en las diferentes partes? ¿Qué crees que, o sea, qué crees que Cartagena tenga para ofrecer a los señores mayores de edad? De edad, sí Sí, tienen, tienen facilidad para eso Otra cosa, por ejemplo, cuando vas a Caribe Plaza ¿Qué te ofrece Caribe Plaza? Ah, yo, yo voy a revisar todo lo bonito que hay Claro, y te prestan una silla de ruedas Exacto, me sientan en ese, en ese, en ese, en ese, en esa silla Ah, en esa silla Sí En esa silla Bueno, entonces, tú dices que Cartagena sí tiene cosas para ofrecer a los señores Muy, 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 muy buenas Muy, muy bonito ¿Quién es tu nieta más bella? Tú Ay, cuéntanos, más o menos, a qué hora tú te duermes Eso sí Tú, al menos Puedo dormirme hasta las 8 de la noche ¿Te das noche a la noche? ¿Ya que hora te levantas? ¿Te levantas a tu mamá? Yo soy una levantadora. Tempranito. O sea, duerme poco. Cuéntanos acerca de tus problemas de salud. ¿Qué problemas tienes ahora de salud? No, la salud es dura. Es dura. Yo no me enfermo. Pero, ¿de qué sufres? ¿Tienes diabetes? No. No, diabetes tú no tienes. ¿Hipertensión? No, yo vamos a ponerle... Porque me da a veces. Ok. De... De un... Ay, es que se me olvida. Si, se te olvida. Se me olvida. Eh... Otra cosita, mami. En breves, en breves... O sea, súper corto. Cuéntanos una anécdota. Por ejemplo. ¿Cómo te fue cuando te viniste de Estados Unidos sola? Hace unos cuantos meses. Uh, mira, yo venía contenta. ¿Tú te querías venir de allá? Sí, por el frío. ¿Y cómo te fue en el avión? Bien. 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 ¿No le tienes miedo a las alturas? Yo no. Ni para subir ni para bajar. ¿Y te trataron bien? Bien. Un muchacho que... Todo perfecto. Era... Un muchacho que... Siempre... Siempre... Antes de llegar el avión... Yo... Yo estaba alegre. Ok. Bueno. Ya vamos a terminar la entrevista. Ah, bueno. Así que despíguete de tu fanaticada. Ah, bueno. Bueno, señor... 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 ¿Cómo se llama? Gente. Gente. Yo soy la señora Isabel Pérez. A su servicio. A su servicio. Cuando quieran algún trabajito. Cuando quieran. Un trabajito. Un trabajito. Un trabajo. Como sea. Y... Y yo las acompaño. Así es. Bueno, hasta aquí llegó la entrevista con Isabel Cristina.